La Asociación de Charros de Pachuca denunció abuso de autoridad por parte de la operadora de eventos del gobierno del estado de Dealgo. En entrevista con el presidente de la Asociación de Charros de Pachuca, José Ocádiz Barrasa, esto fue lo que nos dijo sobre esta situación. Es una situación un tanto penosa para nosotros. Sabemos que el señor gobernador va a interceder el señor gobernador tiene conocimiento de las actividades, es una persona que apoya el deporte y más la charrería. Es una situación totalmente de la operadora. Nosotros hemos metido en tiempo y forma diferentes calendarios que tenemos en mano con sello de recepción y bueno, hemos entendido que por alguna serie de eventos del mismo gobierno del estado hemos cedido nuestro tiempo con mucho gusto a las actividades que benefician a las familias hidalguenses, pero en esta ocasión, en un reacomodo de fechas, donde nosotros seguimos pidiendo hacer charrería, un evento no lucrativo porque no cobramos entradas, se nos dice que ya no, que tenemos que meter una solicitud y pagar por hacer uso de las instalaciones. Los Charros de Pachuca, con una tradición de más de 86 años, tenían su casa en el lienzo Nicolás Romero, ubicado muy cerca de la glorieta de la prepa 1. Fuimos reubicados a este lienzo y eso no quiere decir que Charros de Pachuca quiera quedarse con el lienzo. Es un lienzo de la charrería hidalguense, es un lienzo para los charros del estado de Hidalgo y de México y lo único que queremos nosotros es que se nos respete el calendario de charreadas que ya tenemos programadas con diferentes asociaciones. Nosotros hemos tenido un sinfín de reuniones con la licenciada Oralia Vega, quien yo reconozco siempre la buena disponibilidad que ha tenido, pero desafortunadamente saliendo de sus oficinas las condiciones ya son otras y son otras porque se me hace raro la licenciada Oralia Vega, es mujer de a caballo, ella conoce lo que es la licencia charra, pero saliendo de las oficinas ya hay candados, ustedes acaban de ver, les queríamos mostrar el museo charro, tenemos candados, estamos prácticamente enclaustrados aquí, aunado a eso metimos un oficio con nuevos calendarios de fechas y nos contestaron así de, perdón, pero el lienzo es de gobierno del estado y ahora tienen que pagar, entonces es algo que no se había dado, o sea yo me quisiera yo preguntar si por ir a usar una cancha de fútbol o de básquet al Parque Hidalgo ahora nos van a cobrar. Ocades Barraza pidió al gobernador del estado de Hidalgo, José Francisco Olvera Ruiz, intervenga en esta situación. Yo estoy seguro y estoy cierto que el gobernador desconoce esta situación porque es una persona, tenemos evidencias donde él conoce, nos ha visitado y él es promotor del deporte y más de la charrería que ahora el año pasado estuvimos como patrimonio por parte de la Cámara Local de Diputados, ahora somos patrimonio cultural inmaterial de este estado, cuna de la charrería y aparte somos el deporte por decreto presidencial, somos el deporte que representa a México.